¿Estáis listos chicos? ¡Sí, con la mitad! ¡Más fuertes! ¡Sí, con la mitad! ¡Uuuuh! Él vive en la piña debajo del mar ¡Pobre esponja! Su cuerpo amarillo absorbe sin más ¡Pobre esponja! El mejor amigo que puedes tener ¡Pobre esponja! Igual que los peces, él puede flotar ¡Pobre esponja! ¿Listos? ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Yo llego! ¡Ja, ja, ja!